Tenemos Liga Alias, diciendo por favor silencio porque aquí se arma una ladera mientras estamos en el corte muchachos y es que justamente voy a hablar con algunos de los fans que están aquí presentes Hola Steffi, bienvenida a la descarga de Gigablog, acércate el micrófono para que todo el mundo te escuche bien Hola John, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, mira ya se aproxima el momento, es un momento que me consta que hemos seguido todos por muchísimo tiempo así bien de cerca y con mucho ánimo, mucha expectativa ¿Qué esperas tú que vaya a pasar ahorita con el lanzamiento de La Reina de la Noche? Después de todas las sorpresas que tú me dices que vienen todos estamos así como que en demasiadas ansias es una emoción, una cosa impresionante, eso es lo que no se puede explicar Cuéntale aquí al público en general cuáles han sido las sorpresas, digamos, que has visto en estos días que te han llamado más la atención, que te ha parecido chévere el nuevo proyecto que hayas descubierto o que esperas ver también El lanzamiento también, el disco, ¿qué más? El lanzamiento es no sencillo, Mírame Exacto, bueno, todos los revistas están demasiado buenos Exacto, que el 4 es el Showcase Y vamos a estar presentes ahí con Mayra, apoyándole como siempre ¡Ay, qué cosa, Carmina! Los que nos escucharon estaban comentando como la mayoría va a estar allí presentes en el Showcase que va a ser como la presentación a los medios del nuevo show de Mayra Martínez Esto va a ser el próximo 4 de noviembre, la entrada por supuesto es limitada, entonces es solo VIP, digamos Pero los vieron la oportunidad de participar en un concurso donde mostraron su cariño por Mayra y así pudieron ganar su lugar en esta noche tan especial Si quieren ingresen a mayraimartínez.com-exprésate para que vean los videos tan espectaculares que montaron los chicos Son demasiado, son los máximos, o sea, películas parecían algunos videos Otros me encantó, además, es que tantas, tantas cosas, por ejemplo, deciré que se tiró por los medios de coro Divina, no, 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 el de Maracaibo, de verdad fue muy, muy divertido Pero yo, para que ya no, no, película Buenísimos todos los videos de acá, cada uno, cada uno de los videos Y estamos sonando aquí en primicia y en exclusiva los finalistas de su concurso de remix Bueno, concurso para DJs, buscando el remix de su nueva canción Mírame Ya hemos escuchado dos, el primero fue de William Luque, el segundo fue de Félix Serrano Que fue una versión un poco más trans, todos lo podrán escuchar a partir de mañana en facebook.com-mayraimartínez Pero por el momento vamos a escuchar la participación de Jorge Luis Calderón Que se llama, este remix se llama Eternal Live Es la número dos para Guido ¡Guido, Félix, William! Y aquí les va para todos ustedes, remix Mírame de Mayrae Martínez